Dios les bendiga a cada uno de ustedes, reciban un cordial saludo el día de hoy. Quiero que iniciemos esta jornada con una oración a través de una lectura bíblica y un dibujo de reflexión para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta algo. Y es que, en primer lugar, en nuestra vida y familia debe estar Dios. Voy a tomar lectura del libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 5 al 9, y dice así. Escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué palabras quiero que recuerden hoy? Primero, las palabras que el Señor Jesús nos da, pero también que recordemos que como familia, día a día, tenemos palabras que a veces se nos olvida decir. Y hoy quiero que empecemos con esa parte y es que así como este sol que voy a pintar aquí en este momento, usted como familia pueda tener algo, y es que así como el sol nos da el calor, que así como el sol nos llena de su luz, así como familia, hoy podamos tener un verdadero encuentro donde el amor sea lo primero en nuestras vidas, donde tal vez en algunas casas, en este momento, hay algunas cosas que toca quitar, porque pueden ser basura, que está llegando a nuestra familia, que está atando nuestros lazos familiares, y que tal vez esa hoja blanca que representaba cada una de ustedes, familia, es lo que hoy tenemos que empezar, a ver qué debo quitar de mi vida, así como quito esta hoja, que representa la basura, que puede existir en cada corazón, hoy les invito a que quiten lo que haga falta, o lo que esté ahí dentro de nosotros, que no nos está haciendo una verdadera familia. De pronto, en algunos corazones, hay cosas negras, que hoy debemos quitar, porque la familia, tal vez esté pasando por el fuego, tal vez está pasando por una situación difícil, tal vez una enfermedad, está agobiando nuestra familia, pero recuerda algo, y es que hay siempre una solución, mientras haya vida, hay esperanza, y la esperanza que tenemos, es el acercarnos a Dios, de una manera tal, que solamente Él, pueda tener el control, y el poder, de transformar, cada casa, cada familia, cada hogar, leíamos antes, que necesitamos, recordarle a nuestros hijos, y esas palabras las repetirás, a tus hijos, estando, en la mesa, estando, en el camino, estando de paseo, estando en la noche, antes de ir a dormir, ¿qué palabras? te preguntarás, las palabras que hace mucho se nos olvidó decir, tal vez, las palabras de, te amo hijo, te amo esposa, te amo esposo, porque el tiempo, nos estaba consumiendo, pero hoy tenemos, el poder, de volver, a ver, que aquello que se ha perdido, lo volvamos a tener, y hoy, esas pirámides que voy a hacer, que representan, el poder, quiero que usted, las imite, y tenga, en cuenta algo, y es que por más basura que haya, siempre, al final, habrá, una salida, ¿saben por qué? porque esta salida, no la da el Señor, hoy es tiempo de ver, que en nuestra vida, necesitamos, tener un encuentro, un encuentro con la familia, un encuentro con los nuestros, un encuentro con aquellos, que hace tiempo, tal vez, no abrazamos, donde están nuestros abuelos, tal vez están en el rincón de la casa, porque, pensamos, que son un estorbo, hoy quiero decirte, que ama las canas, de aquellos viejos, ama las canas, de aquellos padres, ama, porque es el tiempo, de volver a amar, es el tiempo, de empezar a ver, que en nuestra vida, debe haber un corazón, puro, donde, cada día, estemos mejor, es el tiempo, de dejar huellas, es el tiempo, de hacer que nuestra vida, sea una luz, es el tiempo, de marcar, la diferencia, es el tiempo, de que seamos familias, de verdad, es el tiempo, de volver, a lo que estábamos perdiendo, es el tiempo, de dejar, que ya no hay fuego, de la crítica, ya no hay fuego, de las cosas, que vienen y van, sino que sea el fuego de Dios, el que encienda, cada familia, para que de esta manera, empecemos a quitar, lo que no sirve, empecemos a tener el poder, de volver a ser, una verdadera familia, de volver a tener, un encuentro con los nuestros, un encuentro con aquellos, que están pasando, y que se están quedando, tal vez, porque, hoy es el momento, de tener, una familia de verdad, una familia, que nos haga ver, que de verdad valemos, que esas pirámides, que muestran el poder, hoy seas tú, quien tenga el poder, pero el poder de Dios, para transformar tu vida, hoy te invito, a que de tu corazón, salga un verdadero, manantial de vida, para los tuyos, un manantial de vida, que transforme cada vida, que transforme cada familia, un manantial, que haga que nuestras vidas, sean diferentes, un manantial, que permita, que así como este río, se forma, hoy puedas hacer, que las cascadas de amor, y de todo aquello, que hay, en nuestro corazón, vuelva a fluir, como este río, como esta agua, que tengas en cuenta, que hoy es el tiempo, de transformar aquello, que no se tenía, que no se quería, nuestra familia, es nuestro mayor tesoro, nosotros somos reales, somos reales, y sabes, cometemos errores, pedimos perdón, nos peleamos, damos oportunidades, hacemos ruido, tenemos paciencia, y nos queremos, y nos queremos, son mi hogar, un lugar seguro, e inmenso, al que siempre, podemos acudir, hoy te digo, que acude, nuevamente a los tuyos, llena de paz, tu corazón, y tu alma, llena de paz, para que este río, la sombra que nos deje, sea de grande amor, hoy te invito, a que siembres, en tu corazón, y en tu vida, un verdadero, árbol, que dé fruto, por eso hoy te digo, que así como este árbol crece, sea tu familia, que crezca, que dé fruto, a su tiempo, y en cada momento, que aunque pase el tiempo, podamos acudir siempre a ella, y así, como ese árbol, apareció, también podamos tener, en nuestra familia, paz, y amor, ese es el fruto, que debemos cosechar, paz, y amor, para los nuestros, que cada árbol familiar, tenga esto, tenga paz, y tenga amor, sabes, nuestra familia, es el pañuelo, que seca nuestras lágrimas, y acaricia nuestra alma, pero también recuerda, que Dios también está ahí, para ayudarnos, en todo momento, y en todo lugar, por eso hoy te digo, que hagas, de tu familia, un verdadero hogar, que puedas decir, yo y mi casa, serviremos a Dios, y que esa familia, pueda tener algo, y es, un verdadero encuentro, con el dueño de la vida, que esa familia, aunque pase por el fuego, siempre, siempre, pueda tener, el más grande de los frutos, recuerden, paz, y amor, es nuestra casa, un lugar, que me arropa, el que huele, a infancia, y a madurez, esa es nuestra casa, dejemos huella, dejemos que nuestra familia, empiece a tener, este, de gran paz, y esta gran, gran amor, siempre, bajo sus pies, permitamos que ellos, tengan como fruto, y como base, ese verdadero amor, deja huella, deja huella, que trascienda, deja huella, e ilumina tu vida, con el más grande amor, ¿sabes? esto, es lo que es una familia, entre sus brazos, y sus besos, se encuentran, todas las respuestas, a mis qué, por qué, cómo, y dónde, mi familia, es el calor, con el que se forjan, mis valores cada día, y con el que se moldea, mi sentir, ellos son, personas que huelen, a todo aquello, que es indescriptible, y a ellos, les pertenece, todo aquello, que no se puede contar, a ellos les debo, mis más preciados secretos, mis más mayores desvelos, y mis mejores sonrisas, para ellos, un corazón, en esta mañana, Señor Jesús, Padre bueno y santo, bendice a cada familia, Rey de la gloria, y permite, Señor Dios de la gloria, que forjen un árbol, que dé fruto, una familia, que esté en las manos, de Dios siempre, que ilumine, y que llene, cada corazón, Padre del cielo, en tus manos, encomendamos, cada familia, en el poderoso nombre, de Jesús, Amén, Dios les bendiga a cada uno, y recuerda, siempre, con una sonrisa, a los tuyos, Dios les bendiga.